Y la realidad es que he visto cómo miras a Fina. ¿Cómo os abrazáis con la mirada? ¿Una mirada, Marta? ¿Os lo habéis dicho todo con una mirada? Y Fina. Sabes que es ella. Lo sospecho desde hace tiempo, he visto cómo os miráis. Yo me siento segura cuando sigo los pasos que me marcan los demás, cuando sé que estoy haciendo lo que los demás esperan de mí. Pero cuando se trata de ser yo misma o de luchar por lo que yo deseo, de disfrutar de la vida, no sé, me entra pánico. Por eso no me podía enfrentar a hablar con Fina. Me daba por la posibilidad real de ser feliz. No, lo único que veo yo es que me estás poniendo excusas y excusas y excusas y más excusas. Y eso solo puede significar una cosa. Y es que no me tienes. No sé valiente. Y dímelo a la cara. Mírame y dímelo. Eres el amor de mi vida. Y no hay nada que desea más en este mundo que estar contigo. Yo no quiero vivir sin escondido a mi lado. Pero lo que seas mi mujer. Y estoy dispuesta a enfrentarme a lo que sea, a lo que sea, para tenerte a mi lado. Jaime, vivo aterrada ante la idea de que me descubran y me vestir. Los humillan, que los insulten. Pero por haber amado a alguien, estoy justamente equivocado. Porque Marta sé perfectamente lo que quiero. Perfectamente. Quiero que no sé ser feliz. Nunca lo he sido. Y no está. Marta, no quiero que me digas nada más. Nada más, no me importa. Lo único que necesitabas a mí me lo has hecho. Marta, no quiero que me digas nada más. Marta, no quiero que me digas nada más. Marta, no quiero que me digas nada más. Marta, no quiero que me digas nada más.